Bienvenidos a OXSchool, donde la educación y el crecimiento van de la mano. Querida comunidad OXSchool, bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Estamos muy emocionados de iniciar este año académico con todos ustedes y entusiasmados por ver los logros y el crecimiento que alcanzará. Recuerden que estamos aquí para apoyarles en cada paso de este emocionante trayecto. Es un placer recibirlos en este nuevo ciclo escolar. Este año hemos preparado muchas actividades y oportunidades para que cada uno de ustedes pueda brillar y desarrollarse al máximo. No duden en acercarse a nosotros para lo que necesiten. Estamos muy contentos de tenerlos de regreso y listos para iniciar este nuevo capítulo. Este año está lleno de aprendizajes y nuevas experiencias. Les deseamos todo el éxito y estamos aquí para apoyarlos en el recorrido. En este nuevo ciclo escolar, queremos que se sientan motivados y entusiasmados. Estamos comprometidos con su educación y bienestar. Y esperamos que puedan aprovechar al máximo todas las oportunidades que les ofrecemos. Queremos enfatizar la importancia de ofrecer apoyo académico y emocional. Estamos aquí para ayudarles en cada paso de su formada educativa y asegurar que cada uno de ustedes se sienta valorado y apoyado. Estimada comunidad OXCUL, es para nosotros un honor darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar. Nuestro equipo está listo para apoyarles para hacer de este un año memorable. Estamos para garantizar que cada uno de ustedes tengan una experiencia educativa positiva y enriquecedora. Enriquecedora